De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós Cuanto extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentre allí A tu madre, pídele uno, de tantos que yo le di Mira por donde caminas, que no resuelve tu piel Venga, seguir mis pasos, donde en ti me camine Y evita, topar con piedras, con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó Ella a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó No te sino, no te digan No te necesitas, y ya ni es ¿Dónde te llame, aquí te faré ki? чисlo te mar brewing Gracias.